Salmo 33 Salmo 33 Salmo 33 Salmo 34 Los del sí, los creyentes que van por el sí, están movidos por un llamado a la reconciliación, al perdón de los culpables, a dar gracia a quienes no la merecen, a mostrar amor, el amor con que Dios nos amó a nosotros siendo aún pecadores. Que haya una opción que recoja totalmente lo que Dios es y lo que Dios quiere. Y en medio de esa realidad, de unos eligiendo algo y otros eligiendo lo otro, nos preguntamos entonces qué debemos hacer, qué elegir, qué votar. Tu voto, cualquiera que sea, está rechazando y aceptando algo del carácter de Dios. Su llamado a dar gracia a nuestros enemigos, a no pagar mal por mal, sino poner la otra mejilla. O su justicia y su rectitud, su rechazo ante aquellos que favorecen a los que hacen el mal. Así que en cualquiera que sea tu voto y mi voto, estaremos aceptando algo del carácter de Dios y afirmando algo hermoso del carácter de Dios, pero a la vez rechazando algo de ese carácter. Yo no quiero abordar este tema desde la perspectiva de decirles a ustedes cuál es la mejor elección. Yo quiero que el domingo en la noche, cuando sepamos los resultados, aquellos cuya opción fue derrotada en las urnas, no se entristezcan o profeticen el apocalipsis, sino que puedan cantar con gozo a Dios. Pues como veremos en este Salmo, Dios es soberano y Él salva a su pueblo. Salmo 33, vamos a leerlo completo esta mañana. Canten al Señor con alegría ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio, cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras, el Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan en firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el Rey por sus muchos soldados, ni por mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón. Porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Señor, pedimos que tú vengas con tu palabra y ministres nuestros corazones como pueblo de Dios. En medio de un momento, Señor, de incertidumbre, de temor, de ansiedad, de preocupación. Yo te pido, Señor, que como veremos esta mañana, tú nos permitas esperar confiadamente en ti. Y no poner nuestra esperanza en cosas vanas, como en caballos, como en la fuerza de los hombres, como en la capacidad de decidir de los hombres en unas urnas, sino que nuestra confianza esté en ti. Llévanos allí, Señor, y como pueblo de Dios, recuérdanos las promesas que tenemos de que tú cuidas a tu pueblo. Pedimos tu dirección y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Quita palabras que no correspondan a ti y pon las tuyas. Y danos oídos sensibles y prestos para escucharte bien a ti, Señor. Te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Salmo 33 está en una sección, el libro de los Salmos es una colección de cinco libros. Este Salmo está en la primera de esas colecciones y se encuentra allí. Y este Salmo, como la mayoría de los Salmos de este primer libro, de esta primera sección, están cargados de Dios, del carácter de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios hace. Este Salmo es un Salmo cargado de Dios. Aquí vemos el carácter de Dios, lo que Dios quiere hacer y sus obras. Nuestro Salmo inicia con los primeros cuatro versículos, invitándonos a cantar al Señor con alegría. Verso 3. El Salmo comienza entonces con un llamado a la adoración, a entonar una nueva canción. Pero nuestro Salmo también termina en versos 20 al 22, describiéndonos el estado de aquellos que pueden entonar esta canción. ¿Quiénes son los que entonan esta canción? Verso 20 y 22. Esperamos confiados en el Señor, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Es aquellos que confían en Dios, que esperan en Dios, que ponen toda su confianza en Él. Son aquellos que esperan confiadamente en el Señor, los que entonces pueden dar canción a Dios de alabanza. Así que eso es lo que encontramos al comienzo de nuestro Salmo y al final de nuestro Salmo. Lo que tenemos en medio es dos grandes verdades acerca de Dios, que motivan esa confianza que el salmista tiene y expresa. Esa esperanza, ese esperar confiado que el salmista presenta en los versos finales. Dos verdades acerca de Dios, del carácter de Dios, de lo que Dios hace, que quiero que hoy pueda guardar nuestro corazón y guiar nuestro corazón a eso. A la esperanza confiada y a poder cantar canciones nuevas y de alabanzas a nuestro Dios. ¿Cuáles son entonces esas dos verdades que llevan a la espera confiada y que nos van a llevar inevitablemente a la adoración? Estas dos verdades que encontramos en este Salmo es que, en primer lugar, Dios es soberano y, en segundo lugar, Dios es nuestro Salvador. Él es soberano y Él es nuestro Salvador. Verso 1 empieza la invitación diciendo, ¿Canten a quién? Miren, miren su Biblia, canten al Señor, al Señor, Él es el Señor y el Salmo comienza describiéndonos el carácter de Dios. A quien vamos a cantar es el que tiene el señorío, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es Dios, Él es el Señor y dueño de todo. Así que el Salmo desde el comienzo nos pone esta verdad en la introducción. Él es el Señor, el dueño de todo. Lo que va a hacer el salmista es describirnos de dos maneras en que esa soberanía se ve. La soberanía de Dios se ve en que Él, se hace evidente en que Él es el creador de todas las cosas. Versos 6 al 9. Pero también la soberanía de Dios se ve en cómo Él ejerce su autoridad en las naciones. Versos 10 y 11. Soberanía, ahora bien, esa palabra soberanía, el soberano, a nosotros nos suena un poquito complicada. Porque vivimos en medio de algunas naciones y de naciones donde los gobernantes se enseñorean sobre las personas. Y donde tenemos gobiernos dictatoriales y hemos pasado por gobiernos dictatoriales. Gobiernos donde Él, que es el gobernante, hace lo que Él quiera. Y ejerce su soberanía. Así que tenemos un poco de temor cuando pensamos en Dios como un soberano. Pero una pregunta que podemos tener en nuestro corazón es, ¿cómo ejerce Dios su soberanía? ¿Cómo Dios ejerce ese poder de hacer lo que Él quiera? Muy bien, si ustedes ven en el verso 5, verso 18 y verso 22, hay una palabra que se repite. Ayúdenme a ver cuál es. Versos 5, 18 y 22. Una expresión o una palabra que se repite en estos tres versos del Salmo. Gran amor. Verso 5. El Señor ama la justicia y el derecho. Verso 20, 18, perdón. Él cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Y verso 22. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe. Dios ejerce su soberanía con su gran amor. Nuestro soberano, el soberano, ama. No es un dictador tipo Hitler o cualquier gobernante dictatorial. No. Nuestro soberano es amoroso. Y el salmista puede adorar a Dios por eso. ¿Cómo? ¿Cómo se hace evidente este amor de Dios? ¿Cómo el salmista puede decir que Dios tiene gran amor y que esperamos en el gran amor? ¿Cómo el salmista ha experimentado ese amor en su propia vida? Bien. ¿El salmo 33 está después del salmo? Muy bien. Después del salmo 32. Y si se está hecho una ojeadita al salmo 32 de los primeros versículos. Miren lo que el salmista está experimentando. Dice. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. A quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista está adorando a Dios por el perdón del Señor sobre su propia vida. El perdón, el amor del Señor que él describe en el verso 33. Él lo ha experimentado en el perdón que él ha recibido por sus pecados. Calvino el reformador ha dicho respecto a esto. Que es aquel quien ha sido perdonado quien mejor ha conocido el amor. Es aquel quien ha sido perdonado quien mejor ha conocido el amor. Y quien ha experimentado esa clase de amor. Entonces no le queda otra alternativa sino adorar a Dios. Su amor se manifiesta en el perdón. Pero, versos 4 y 5. El salmista también nos dice que la palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. El Señor ama ¿qué cosa? La justicia. Y el derecho. Dios no solamente ama a las personas y las perdona. Él también ama la justicia y el derecho. Dios ama la justicia, el derecho, la rectitud y a ti. ¿No te parece? Piensa en lo imposible que suena eso. Dios ama la justicia, la rectitud y a ti. Hay como que algo que no casa en esa ecuación. ¿No les parece? ¿Qué hay como una parte que sobra? ¿O sobra la justicia y la rectitud y quedo yo? ¿O sobro yo? Pero Dios, para Dios no le sobra ninguno. Dios ama la justicia. Dios ama la rectitud. Dios ama la rectitud y te ama a ti y me ama a mí. ¿Cómo es evidente la soberanía de Dios? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Sobre eso volveremos en un momento. Por ahora lo que hemos visto en el Salmo es que Dios, nuestro Dios, es un amoroso soberano que perdona, pero que también ama la justicia y ama la rectitud. Él ama la rectitud y te ama a ti. ¿Cómo es evidente la soberanía de Dios? ¿Dónde se ha manifestado la soberanía de Dios? ¿Cómo la podemos ver y entender? El Salmo a partir del verso 6 nos revela que la soberanía de Dios se revela en su creación. Lean conmigo versos 6 al 9. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Piense por un momento en esa imagen. El Dios soberano junta en pequeñas vasijas todos los océanos. Para Él esos son los océanos, agüita que puede almacenar en vasijas. Él sopla y las estrellas son. Él hizo por su palabra los cielos y la tierra y todo lo que ellos hay. Esa es la clase de soberanía que Dios ejerce. Ejercida en la autoridad de la creación. Él es el creador de todo. Por su palabra hizo todo. Yo no sé ustedes, pero a mí al leer este Salmo se me llena el alma de confianza. Al saber que Dios dio una orden y todo quedó firme. Esa soberanía de Dios que es afirmada vez tras vez en la escritura. Como cuando el centurión busca a Jesús en el Nuevo Testamento. En los evangelios y le dices Jesús, no necesitas ir hasta allá. Jesús, si dices tu palabra solamente, si mandas tu palabra, mi siervo sanará. Esa seguridad de que Dios con una sola palabra puede hacer y deshacer cualquier cosa. Con una sola palabra que salga de su boca puede acabar con cualquier situación compleja, difícil que estemos viviendo. La soberanía de que no estamos perdidos en este mundo, sino que estamos en sus manos y que Él tiene el control sobre todo. Y que solamente basta una palabra para que algo que no ha sido hecho, sea hecho. Eso debería llenarnos el corazón de confianza de que nuestro Dios es soberano. Y eso lo vemos en lo creado. Pero la soberanía de Dios en este Salmo no solamente se puede conocer en la creación de Dios. Sino que también se puede conocer en la historia de la humanidad. Este Salmo también afirma que Dios es soberano hoy día. En la época del Salmista y hoy 2016. Los cristianos, queridos hermanos, no somos deístas. El deísmo es la filosofía que afirma, sí, yo creo que Dios es la primer causa de la creación. Sí, yo creo que Dios creó todas las cosas, pero yo no creo que Dios esté presente hoy día. Dios creó todo y se alejó y dejó a la humanidad. Vivan como ustedes quieran. No, mis queridos hermanos, la fe bíblica es una fe que confiesa no solamente que Dios es el creador, sino que cada cosa en este universo y que Dios es el Dios de la historia, el Dios de Israel, el Dios de los gentiles y el Dios de nosotros, pueblo de Dios en 2016 y en esta nación y en esta región del mundo, nuestro Dios es soberano. Versos 10 y 11. El Señor frustra los planes de quién? De las naciones. Desbarata los designios de los pueblos, pero, pero los planes del Señor quedan en firme para siempre. Los designios de su mente son eternos. Hermanos, ¿qué nos debe comunicar este versículo en un tiempo como el nuestro? En días como los que estamos viviendo, que Dios desbarata los planes de las naciones, que Dios desbarata los designios de los pueblos, pero que sus planes quedan en firme para siempre. ¿Qué nos debe decir eso y qué nos debe comunicar en tiempos como los que estamos viviendo en nuestro país? La Escritura da testimonio vez tras vez de ese poder y soberanía de Dios ejercida sobre los pueblos y las naciones. ¿Recuerdan la torre de Babel? Babel. Hombres que decían, vamos a construirnos una torre y la vamos a levantar tan alto que llega a la presencia de Dios. Vamos a hacernos una torre que alcance a Dios y que hace Dios ante ese plan de los hombres, de las naciones. Confunde sus lenguas, confunde sus lenguas. Porque Dios no quería que eso se hiciera y entonces Dios frustró el plan de las naciones e impuso su plan. Nuestro Dios es soberano sobre las naciones. Muchos, cuando leemos la historia de Jesús y el pueblo de Israel en medio de la historia y los discípulos que seguían a Jesús, pudieron por un momento haberse cuestionado sobre el poder de cómo pudo ser posible que el Hijo de Dios, el Cristo, fuera llevado a una cruz. Perdió Dios en la cruz, se arruinó el plan de Dios porque el Hijo de Dios murió. Y lo que nos revela, y quiero que vayamos allí para que lo leamos juntos, Hechos capítulo 4, sin perder el Salmo 33. Hechos capítulo 4, 4, versos 23 en adelante. ¿Qué nos afirma la Escritura sobre los planes que tramaron contra Jesús? Hechos 4, 23. Dice la Escritura, al quedar libres Pedro y Juan, volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Lo que están haciendo aquí la iglesia reunida en oración es reconocer que Él es soberano y que esa soberanía se ve en la creación. Lo mismo que estamos diciendo del Salmo 33, pero no solamente eso. No solamente ellos reconocen la soberanía de Dios en la creación, sino que dice el verso 25. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se revelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron ¿quiénes? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel. Contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste. Miren las personas que se ponen de acuerdo. Dos ególatras, reyes que se creían dueños del mundo de su pequeño reino como Herodes y Poncio Pilato. Se pueden poner de acuerdo. Gentiles y judíos que nunca estaban de acuerdo en nada se ponen de acuerdo. Para ir en contra de tu santo siervo Jesús a quien Dios había ungido. Pero mire lo que dice el verso 28. La mano invisible de Dios en esto. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Queridos hermanos, sea cual sean los resultados del próximo domingo. No hay plan que se imponga ante el plan del Señor. No hay Herodes, no hay Poncio Pilato, no hay gentiles, no hay pueblo de Israel. Que se pueda imponer ante los planes del Señor. Lo que Dios está diciendo aquí es que eso que pasó en la cruz, que parecía la peor derrota de la cruz. No fue una derrota, sino la mayor victoria. Porque estos hombres que actuaban perversamente, lo que estaban haciendo allí era lo que Dios de antemano. Su poder y su voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, verso 10 y verso 11, dice el verso 10, que Dios frustra los planes. Yo estoy tan agradecido que Dios haga eso. Tan agradecido que Dios frustre mis planes. Yo no sé usted, pero yo he tenido planes tan estúpidos en mi vida. Planes que yo después de que miro hacia atrás y digo, Dios mío, yo cómo pude haber querido desear esto. A mí cómo se me ocurrió pensar que esto era lo que yo debía hacer. Y lloramos y pataleamos, Señor, ¿por qué no hiciste esto? Y después decimos, Señor, gracias por frustrar nuestros planes. Que Dios frustre nuestros planes no es una mala noticia, es una buena noticia. Dios es soberano y Él sabe lo que hace más que tú y que yo. Así que es una buena noticia que nuestro Dios frustre nuestros planes. Eso nos debe animar, llevar a darle gloria a Dios. Gloria al que no hace lo que yo quiero, el que no hace mi voluntad, sino la suya. Gloria a aquel que puede ser capaz de decirme a mí no y de decirle a cualquiera no o sí. Gloria a Dios porque Él es soberano. Este Dios soberano es el que el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cualquiera que sea lo que pase la próxima semana, usted puede creer que eso ayudará a bien. Dios ayudará y usará eso para bien. Todas las cosas trabajan juntas. No es una cosa aislada de la otra, es esto más esto, este sí con este no, este sí con este no, este sí con este no de Dios. En la historia de Dios, Dios usa esos sí, esos no, ese frustrar mi plan, ese hacer mi plan realidad para que sus propósitos se cumplan y para el bien de su pueblo, de su iglesia. Él, queridos hermanos, es soberano sobre todas las naciones, incluyendo la nuestra. ¿Por qué? Porque Él las creó y su plan se impondrá. La historia de esta nación va a caminar hacia donde Él la dirija. Aún Herodes, Pilato, Santos, Uribe y quien llegue al poder, llámese como se llame, no se impondrán ante el Señor. Sus planes son los que prevalecerán porque Él es el soberano sobre las naciones. Dios es soberano y puede frustrar el plan de este gobierno o puede usar el plan de este gobierno para hacer el suyo. Verso 12 Se nos da una promesa y una bienaventuranza. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. ¿Cuál es esa nación? ¿Cuál es esa nación? Mis hermanos, no es Colombia, no es Venezuela, no es China, no es Brasil, no es Estados Unidos, no es Suecia, no es Suiza, ni otro país. La única nación que como nación fue pueblo de Dios se llamó Israel. La única nación que como nación territorial fue pueblo de Dios fue Israel. Pero a partir de Cristo, el libro de Efesios nos dice que en Cristo ya no hay judío o gentil, que en Cristo ya no hay esclavo o libre, que en Cristo ya no hay un plan de Dios para una nación específica. Que lo que Cristo está haciendo es reunir de cada pueblo y de cada nación a aquellos que son sus hijos para formar su pueblo. De tal manera que eso que decimos, esa frase que decimos muy comúnmente, Colombia para Cristo, está muy lejos del ideal bíblico. Dios no está construyendo un pueblo en una nación. Sino Dios está construyendo un pueblo de entre todas las naciones. Sería mejor decir Cristo para Colombia, porque la gran comisión es predicar el evangelio a las naciones, para que de todas las naciones Dios llame a su pueblo. Parte de la belleza cuando uno tiene la oportunidad de viajar y visitar, aún en el país o fuera del país, iglesias, es que uno se siente en una embajada del cielo. Uno se siente como que no ha salido de su lugar de confianza. Que usted puede llegar una sola vez y ya sentirse, aquí hay pueblo de Dios. Y una confianza, ¿saben por qué? Porque ese es el pueblo de Dios. Porque allí descansan las promesas de Dios. Porque ese es el pueblo que Dios quiere construir. Y por más extraño que parezca a veces la nación donde vamos, si yo llego a un cuerpo de Cristo, a una iglesia local, yo me siento como en casa. Porque ese es el pueblo de Dios. Dios no va a construir sus planes con una nación. Sino que Dios va a alcanzar a sus hijos de entre todas las naciones. Y se va a construir un pueblo que se llama iglesia. De tal manera que cuando leemos el versículo 18 y hablamos entonces y llegamos con las promesas del Señor, deberíamos entonces considerar para quién son esas promesas. Verso 18. Pero el Señor, ¿qué hace? Cuida. Cuida de quienes, de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. A los que Dios va a cuidar como soberano es a su pueblo, a su iglesia, no la nación, sino al pueblo de Dios, la iglesia. Por eso me aterra escuchar creyentes y peor aún, pastores más preocupados por predicar el sí o el no que por predicar el Evangelio. Porque la agenda de Dios no es la agenda de lo que haga una nación y de los designios de una nación. Los propósitos de Dios son mucho más altos. Mucho más altos. Y el llamado del creyente es a predicar el Evangelio con la esperanza de que Dios salve las personas de este mundo, que es y ha sido atestiguado, es y será un mundo perverso y contrario a Dios. Así que Él es soberano, pero no solamente soberano, sino que Él es nuestro Salvador. Versos 16 y 17 nos presenta unas falsas esperanzas y confianzas que puede tener el pueblo de Dios. Dice el verso 16, No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Si hay algo en que las naciones confían eso en su ejército, en el poderío militar. El poderío de una nación no se mide por medio del dinero que tienen. ¿Por qué el mundo le teme tanto a Corea del Norte por la plata que tienen? ¿Por qué el mundo le teme a Israel? ¿Por qué el mundo le teme a Irán? ¿Por qué tienen mucho dinero? Porque tienen poderío militar. Si hay algo que puede producir una falsa esperanza es esto. Llegar a sentirnos seguros y confiados porque hay un caballo, porque hay muchos soldados, porque hay mucha valentía. Dice el verso 16 y 17, No se salva el rey por sus muchos soldados. Y eso es evidente en la historia del pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes escena tras escena tras escena donde vienen contra Israel con 300 mil? Israel tiene nomás 300. Y Dios les da la victoria. Para mostrarle al pueblo de Israel, no es tu fuerza, no es tu poder, no es en los ejércitos lo que salva, sino mi poder y mis promesas sobre ti como pueblo mío. Cuando Dios también en Jericó, ciudad amurallada y reconocida por ser una fortaleza, Dios le dice al pueblo, caminen por la ciudad y delen siete vueltas y vayan cantando. Señor, ¿qué estrategia militar es esa? ¿Qué estrategia militar es esa? Y Dios dice, háganlo porque lo que les quiero mostrar es que no es por la fuerza y el poder que se van a salvar, sino por mi poder y por mi fuerza. Dios le quiere mostrar al pueblo y recordarle al pueblo de Dios que la salvación viene de Dios. Nunca ha provenido de la fuerza humana. Dios es el que salva. Hay esperanzas buenas, pero también hay esperanzas malas. Si tu esperanza y tu gozo, tu paz, descansa en una decisión en las urnas, quiero decirte que es una mala esperanza, porque no te pondrán a salvo. Egipto, Babilonia, Asiria, Roma, imperios poderosos, todos cayeron y ninguno pudo salvar. Confiar en el Estado, en el gobierno de turno, es una falsa esperanza. Es una falsa esperanza y es vano esperar en ello. Dios, decíamos, ama la justicia, el derecho y a ti. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Dios al mismo tiempo que ama la justicia y defiende la justicia y la rectitud, puede amarte a ti? En tu injusticia y en tu pecado. Solo hay un escenario posible donde Dios hace perfecto que la justicia y el derecho y a ti sea una realidad posible en su amor. Solo hay un escenario posible donde el amor por ti, el amor por la justicia y el amor por la rectitud se haga posible. Y no es en las urnas, porque allí hemos de tener que elegir entre una de las dos. Es en la salvación. Y solo en la salvación que esto se hace posible. Porque en la salvación se hace evidente el amor de Dios por nosotros. En la salvación se hace evidente que Dios nos amó tanto, que nos perdonó. Que siendo yo el culpable, Él vino a morir. Siendo yo el que debería morir en la cruz del Calvario, recibir el castigo de Dios. Él vino y lo recibió por mí. Y Él me salvó, me transformó el corazón, me dio nueva vida y ahora me llama a su Hijo. Ese amor se ve allí, reflejado en la salvación. Pero el amor del Señor no elimina su justicia. Y no eliminó su justicia. O no dejó la impunidad. ¿Recuerdan a Abraham? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su Hijo en un monte, en una piedra. Y él va y pone a su Hijo allí. Y lo va a sacrificar. Y Dios dice, no envía a un ángel y lo suspende. ¿Qué hace Dios? Simplemente dice, ay Dios tan amoroso, no le quitó a su Hijo, ay tan bueno. No. ¿Qué hizo Dios? Le proveyó un cordero, un carnero. Dios no elimina la justicia, sino que provee la justicia. Él no solo te perdonó a ti y ya. Sino que en Cristo, Él se proveyó un cordero sustituto. No eliminó la justicia. La proveyó en Cristo. De tal manera que cuando decimos que Señor nos ha amado tanto en nosotros, en la salvación. Dios estaba amándome a mí, el pecador. Pero Dios también estaba amando su justicia. Porque el Hijo de Dios estaba siendo entregado por mis pecados. El castigo fue sobre Él. Isaías 53 dice, hablando del Mesías que había de venir. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz solo viene a través de Cristo Jesús. Él no eliminó el juicio, pero tampoco renunció a darnos la paz. Por eso es que solamente en la salvación, estas cosas podrán estar juntas. Mientras tanto, de este lado del Edén, tenemos que elegir un poquito de una cosa o un poquito de la otra. Algunas aplicaciones que podemos tener. Primero, solo en Jesús podemos encontrar satisfecha completamente la gracia y la verdad. Por eso, una decisión como la que tomaremos el próximo domingo, tendremos que elegir entre una de las dos. Ninguna opción es la opción. Vas a tener que renunciar un poquito a algunas cosas por procurar otras del carácter de Dios que son muy buenas. Por eso, vota a conciencia y con libertad delante de Dios. Y con la tranquilidad de que los planes del Señor se impondrán, ya sea con tu voto o en contra de tu voto. Dios es soberano y Dios va a saber qué hacer con esta nación. Dos, iglesia, en medio de un país que está polarizado, dividido, necesitamos orar para ser un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios esté tan dividido en estos asuntos y que aún nos descalifiquemos y nos ofendamos de tal manera? Oremos que el Señor nos permita hacer un reflejo de su carácter, que ama la justicia, que ama la rectitud, pero que también tiene gran amor y misericordia. Necesitamos pedir discernimiento para reflejar a Dios corporativamente. La iglesia es el pueblo de Dios y debemos reflejar a Dios. Tres, estas elecciones no son tan importantes como algunas personas piensan. Estas elecciones no son tan importantes como algunos piensan. Y antes de que me crucifiquen, déjenme explicarles. No estoy diciendo que estás desperdiciando tu tiempo y que es vano hacer tu proselitismo lo que tú quieres y tienes convicción de que es lo mejor. No, lo que estoy queriéndote decir es que tu esfuerzo no cambiará los propósitos de Dios. Y usted puede decir, pastor, pero es que Dios me usa a mí y nos quiere usar a nosotros. Sí, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es si tu opción no gana? ¿Qué es si tu voto se pierde y ganan los de los demás? ¿Perdió Dios? ¿Perdió Dios? Dios cerró los ojos y dijo, ay, me sorprendieron. ¿Vas a ser capaz, siete de la noche, el domingo, cuando salgan los resultados, de celebrar que Dios impuso sus propósitos aún en contra de los tuyos? ¿Vas a poder celebrar que Dios es soberano y que si fue así es porque Dios, no sé por qué, quiso que así fuera? Y que Dios es capaz de frustrar los planes, pero también Dios es capaz de usar los planes para cumplir sus propósitos. Pero que finalmente no son los planes del gobierno los que están en contra del gobierno los que ganarán, sino que triunfarán los propósitos de Dios. ¿Saben quién va a ganar? Dios va a ganar y sus propósitos. Hermanos, la esperanza del creyente está en que Dios cuida de los que le temen. Dios ha prometido cuidarte a ti, que temes a Dios. Pon en Él tu esperanza, no en otra cosa, no en un gobierno, no en un ejército, no en una decisión. Pon tu esperanza en el Señor, Él te va a cuidar con acuerdo firmado o sin acuerdo firmado, Él te va a cuidar porque eres pueblo de Él, eres su Hijo, Él te va a cuidar. Confía en Dios, pon tu esperanza en Él. Cinco. Las elecciones terminarán en una semana, pero al hermano que descalificas lo tendrás hasta la eternidad. Esto va a pasar y te aseguro que en un mes, en un año, en tres, en cinco, seguiremos con o sin y vamos a seguir adelante. Pero a tu hermano con el que hoy estás dividido y tal vez peleas y no puedes ni ver, porque ¿cómo es posible que esta persona piense así? A ese lo tendrás que ver hasta en la eternidad. Así que cuida la unidad de la iglesia, ama a tu hermano. Seis. Espera confiadamente en el Señor. El Salmo sobre el final nos expone la esperanza confiada de este salmista. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y Él es nuestro escudo. Esperamos confiados en el Señor, como un niño que espera que papá haga sus propósitos. Esperar no es una buena palabra para la juventud. Los jóvenes piensan que esperar es una mala palabra, porque ellos no quieren esperar o no queremos esperar. Ellos quieren casarse ya, manejar el carro ya, salir del colegio ya, terminar la universidad ya. Esperar es una buena palabra. Esperar es una buena palabra. Esperar es lo que hacemos hasta que Dios hace las cosas en su tiempo. ¿Qué es esperar? Esperar es lo que hacemos mientras Dios está colocando cada cosa en su lugar. Eso es esperar. Es lo que hacemos cada domingo. ¿Saben que lo que hacemos aquí cada domingo cuando nos reunimos como pueblo de Dios es eso? Cada domingo nos reunimos a celebrar al Señor. A celebrar su nombre, su gloria. A poner en alto su nombre, a escuchar su palabra. Mientras esperamos que Él venga por segunda vez. Eso es. Eso es lo que hacemos cada domingo en nuestra comunión dominical. Nos reunimos a esperar como pueblo de Dios juntos ese día en que Él venga. Y por eso la iglesia clama, ven Señor Jesús. Esperamos en Él. Así que espera confiadamente en el Señor. Señor 7. ¿Hay acaso alguna promesa de Dios que haya hecho a su pueblo que no se haya cumplido? ¿Hay acaso alguna promesa que haya caído en tierra y que Dios no la cumpla? Si Dios dice que Él cuida de los que le temen, entonces Dios lo va a hacer. Dios, iglesia, nos cuida, nos salva y las puertas del mismo infierno no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia se ha sabido sobreponer en la historia a los gobiernos más atroces del mundo. Piensa en los primeros siglos de la iglesia, en los mártires. Y la iglesia prevaleció y estamos aquí hoy. La iglesia prevalecerá con gobiernos que nos gusten o con gobiernos que no nos gusten. La iglesia prevalecerá, se levantará y cumplirá los propósitos de Dios porque Dios se ha comprometido con ella a cuidarla, a salvarla y llevarla hasta el final en su presencia. Confiemos en Dios. Y finalmente, es esa confianza en Dios, en nuestro Dios, en que Él es soberano y que Él nos va a salvar y nos ha salvado y nos cuidará. Que entonces hace que sea posible que entonemos un canto al Señor. ¿Podemos esta mañana y el domingo en la noche, al saber los resultados, entonar cantos de alegría al soberano de las naciones que es nuestro Salvador? La canción que entonó Israel en un desierto. La canción que pudo entonar Pablo en una cárcel. ¿Cómo es posible que un hombre en una cárcel esté dando vueltas y cantando? Es posible porque la esperanza de Pablo no estaba en la justicia o en la injusticia de sus gobernantes que lo tenían preso, sino que él sabía si estoy aquí. Dios, eso en control, Dios se suplanizaba en la mayoría de cartas que tenemos hoy. Son posibles porque Pablo estuvo en una cárcel y tuvo todo el tiempo del mundo para escribir. Tal vez, si no hubiera estado en cárceles, les hubiera predicado a la iglesia oralmente y no hubiéramos tenido registro. Tal vez, no lo sé. Pero seguramente el estar en la cárcel fue usado en la soberanía de Dios para que pudiéramos tener esto que se llama Palabra de Dios y cartas del Nuevo Testamento. Y él podía cantar en esa cárcel porque sabía que por encima de cualquier gobierno, de cualquier nación, Dios es soberano. Y él podía cantar a ese Dios en el cual esperaba confiadamente y en el cual podía deleitarse en él. ¿Podemos, iglesia, nosotros entonarnos y unirnos a esa nueva canción? ¿Podemos cantar con el pueblo de Dios por lo que es Dios y no por las circunstancias? ¿Podemos cantar a ese que es castillo fuerte, aquel que es refugio en medio de la tempestad? Yo quiero que terminemos esta mañana haciendo eso, cantando al Señor y declarando con nuestras voces nuestra confianza. Yo no sé qué va a pasar el próximo domingo, yo no sé qué va a votar usted. Vote a conciencia. Si usted cree que él sí es lo que usted debe votar, hágalo. Si usted cree que es él no, hágalo con toda confianza y delante de Dios. Pero no ponga su confianza en eso, ponga su confianza en Dios. Y que al terminar la jornada, usted pueda levantar sus manos y decir, Gracias Dios, ya sea por usar mi voto y mi plan para imponer el tuyo, ya sea por frustrar el mío para hacer los tuyos. Pero el único que va a ganar aquí eres tú y por eso te doy la gloria. Y no sé qué vas a hacer, pero va a ser bueno porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pongámonos de pie y adoremos al Señor juntos y expresemos nuestra confianza y nuestro regocijo al Señor. Gracias.